hola monada como les baila se ven que están esperando el vídeo ya lo sé pero antes tenía que darle una explicación lamentablemente sigo siendo un me estoy mirando porque creo que va con retraso y me desespera pero bueno lamentablemente sigo siendo un novato un fucking novato en youtube sí y bueno les quería comentar que van a ver el vídeo de hotline miami creo que no tiene desperdicio este vídeo pero lo grabé en una calidad mala más mala se ve medio raro se ve pero no se ve mal tampoco se ve tan mal tampoco se ve tan mal en fin quería avisarles eso para que no digan es porque qué onda qué pedo porque el primer vídeo lo jugué en 1080 y ahora este creo no sé maldito novato maldito no hola monada como les baila a carichello in the house comentando un nuevo vídeo y seguimos con la parte 2 de hotline miami no sé si recuerdan donde nos habíamos quedado hayamos sacado la máscara de y bueno vamos a ver qué nos espera vamos a utilizar vamos a tratar de usar en cada misión cada máscara no me acuerdo nada dame tu dinero acá se arma la podrida oh qué demonios no tu dinero a ver acá hay uno no hay esto va a costar esto va a costar si dame tu ah bien que un tofado ahí no puedo no puedo entrar no puedo entrar bien te repone la música la música te pone mal no 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 te repone no fuck lo que sí me pone me pone de los nervios este juego me pone de los nervios no vamos a ir como de mentes no 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 eso eso fue muy callos duty no 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 oh qué demonios oh no 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 gente no puedo no puedo planear una estrategia o sea no 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 este juego va más rápido que mi cerebro mínimo la copa la mínimo cuesta que fue la copa que ah les iba a decir que mínimo la música me copa entonces no boludo para como pasa esto no qué demonios cravaple no 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 paso por la puerta paso por la puerta paso por la puerta paso por la puerta no te desesperes carajo vamos no 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 hay nada por acá vamos una vez más oh no pensé que explotaba ahí pensé que el tema subía a ver más gente dios sigiloso en tu cara a ver acá tengo dos negros pasa el primero lo hago bosta y el otro lo cago de un palazo y ahora te agarro a vos bien 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 vení vení a la puerta vení a la puerta vení a la puerta vení hijo de puta movete de ahí no que si entro me mata ahí está por las dudas definitivamente la mejor arma es el bate o el palo este de metal oh no me endulcé dale duro no está muerto está muerto si te muerto a ver no 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 puede ser no WTF no no como yo con un arma y él con un bate me mató es más difícil de lo que parece gente oh lo presentía que traspasado vos sabes presentí eso hoy si se tengo que hacerlo todo yo solo yo solo no para ese tipo no habla así tengo que hacerlo todo yo solo yo solo que demonios Oh my fucking god Oh my fucking god Oh my fucking god Ay que gordo culiado Bien Oh dios Por favor no Por favor Por favor no Le atraveso los ojos ¿Quién? ¿Aca? Si simplemente termina Sabía que esto acabaría así Pero yo no quiero matar Yo quiero rescatarte A ver voy a tirar esto por los dudas Porque soy una máquina Hace cagada Que la tengo que matar Oh no ¿Cómo es el tema ese? El tema del guardaespaldas ¿Cómo se llama la película? No importa Después lo voy a buscar y lo pone Lo pasamos que en O'Braid C C, A, 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 U, C menos Que asco Don Juan Don Juan Ese es el que hablaba así Es el Skrill Horse Mita caballo con Skrillex Che, 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 Che će Ah Che, Che, Che Ah Me encanta esta música Mekante siempre este instrumental Para el que no sepa Subí un tema nuevo Ha Madre Indie Chelo Se me da mejor la improvisación Antes de escribir Buscar el ritmo Poner el flow Ah ¿Pero queda así? Está re vomitado este tipo Señor ¡Señor! Bueno, que haga Hola, bienvenido Hijo de puta, es el mismo, no me gusta No tiene buen aspecto, señor Está bien ¿Seguro que le conviene beber alcohol? Vale, entonces Le traeré algo especial ¿Le gusta dulce o amargo? ¿Lo quiere amargo? Aquí tiene, señor Disfrute Gracias ¿Dónde está mi vida? Acá está Estoy pedo No puedo No puedo hacer nada Bueno, me voy Vámonos A la otra, mi hija Yo Part 2 Part 2 Questions Preguntas ¿Eres tú otra vez? Parece que has estado ocupado desde que nos vimos Veo que ahora te acuerdas de mi verdad Pero aún no sabes quién soy Ni siquiera sabes quién nos presentó verdad ¿Por qué has vuelto a venir? ¿No eres una buena persona? ¿A qué no? Me das asco Se está empezando a formar una imagen No sé si es real Algunas piezas no parecen encajar O simplemente no me gusta el aspecto que tiene Creo que nuestro tiempo se acaba Pero nos volveremos a ver Pero antes de que te vayas Cuatro preguntas para ti Pregunta número uno ¿Te gusta herir a otras personas? Pregunta número dos ¿Quién deja mensajes en tu contestador? Pregunta número tres ¿Dónde estás ahora mismo? Y la pregunta final ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Es todo por ahora Nos vemos pronto 5 de mayo de 1989 Miami, Florida Nuevamente A ver Yo estoy teniendo Yo tengo la Tuve la máscara de gas Yo tuve la máscara de Skrill Horse Ahora me la acaban de dar La máscara del Boo ¿También? No serán múltiples O sea Falta Debe Espero que falte bastante Para terminar el juego Pero No serán múltiples personalidades Che ¿Qué demonios? Y creo que recién Me estoy dando cuenta Que estoy gritando mucho Porque tengo el auricular Al palo O sea Pero no importa No importa Algo para leer Comida ¿Cómo? Base Pisa El tipo vive Base Pisa ¿Qué hay acá? La cámara de seguridad Captaron A un asaltante Enmascarado Mujer no identificada Raptada De la escena ¿Raptada? ¡Acá está! A ver ¿Nosotros hacemos justicia? ¿O no? Ya no entiendo nada Buenas noches Buenas noches Aquí Blake Tenemos un trabajo Para ti Hay un corte de luz En la 24 En la 24 State Queremos que te encargues De ello Ya hemos enviado Alguien hace un rato Pero parece Que no ha hecho Un buen trabajo Vete hacia allí Ahora mismo Te están esperando Hacerlo rápido Y limpio Click Me encanta hacer esto Ay que demonios Bueno Vamos Tensión No hace falta Que lo traiga Tensión Tensión Intensión Vamos a usar Skrillherx Skrillherx Estaría bueno Que cada máscara Tuviera habilidad ¿No? ¿Se puede entrar Por otro lado? Cheque no sea eso A ver Vamos a darle vuelta Por acá No Por acá Por acá Por acá Piña 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 No No Hay una sola entrada Está llena de negro Va Para la muela ¿Qué hay? Hay un perro Que demonios Maldito cano Pinche perro Puto Ahí no puedo salir Nos maté Nos maté Dos de una Como un Mickey A ver Ese puto Si yo paso Me dispara Ay que más cerca Tiene que estar Vení puto Vení puto Soy Skrillherx Me re Me re Demencia Este juego Ah no Me va a matar Puto Voy a Voy a tener que hacerlo O sea Son vidrios Y te ven de atrás De los vidrios Que putos Perro 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 Están muertos Dos No Vos no Moriste Están todos muertos Nos maté con la puerta Que raro Perro 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 Ahí viene No Quiero un gato Nada que ver Vamos No me va a salir la misma técnica recién Perro Qué pelotudo Qué pelotudo grande Perro Dale, vení Bien A ver, más o menos cerca Putos Bien ¿Están muertos dos? Sí Ay, qué pelotudo loco Dale ¿Qué? Ah, no Pero no salen nunca No salen nunca Cuando no me los espero Aparecen Perro Perro Acá estoy Claro Tendría que matar primero a esto Porque eso es un vidrio Esto no creo que atravese un vidrio Ah, come on, man What the fuck De vez en cuando me gusta hablar en inglés Así, aunque no sepa qué mierda digo Pero me gusta Queda como cool No, mentira Estúpido ¿Por qué estás ahí? Concha de tu mamá Me recagó ese guaso Perro Uh, venía el palenque A ver No, no llego Ay, por favor Buda Dame una mano Uh, Dios Pinche perro Puto Vení Están todos muertos Están todos muertos Los estoy apuntando ¿Quién queda? ¿Vos quedas ahí? Bien, bien, bien Iba a ser el colmo Si me mata El culiago bestia ¿Queda uno? Ah Bien Arma No tiene balas Cinco balas Seis Seis Bien Uy Qué pelotudo Como voy a asomar Sí ¿Qué hacen? Ah Una práctica de tiro A ver Pará Pará Porque si usted Este solo Qué demonios Ay, 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 ay No sé qué hace A ver Ay, 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 ay Casi mi infarto Todo lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? O sea, no entendí nada No entendí nada Pero nada En serio O sea, no entendí nada A ver O sea Claro Qué pelotudo Estas puertas Están conectadas A esos interruptores Los habían visto Los habían visto Los interruptores Pero uno No Quisela Ay, qué pelotudo Ay, no 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 tiene balas Cuchillo Vamos A ver Y si No Perdí No Eh, tú Tampoco Vierto Chavo Uhuhuhu Ay, a ver No hay nada Me va por acá Fuego No tiene balas Bien Se me ocurrió algo Ah no, pero esto es un segundo piso Claro, esto es un segundo piso Porque se me había ocurrido Digo, bueno Me voy para afuera, rompo esa ventana Y disparo desde ahí Pero no Uno, dos y Puta Pero No, soy un pelotudo Me van a matar, boludo Oh, una sartén Che, me van a rematar acá Y si me voy para atrás esto Me matan Si Dos mil años más tarde Vamos Vamos Puto juego Encima te re envicia Vámonos Vámonos Arma nueva Arma nueva ¿Qué me van? Botella de cristal Eh, hola Me alegro de verte Estaba algo preocupado por ti Las calles de la ciudad Ya no parecen tan seguras ¿Sabes? Con todo eso Asesinato Y eso Y eso ya sabes No te preocupes Por la cuenta Eres mi amigo Aquí tu dinero no vale Que tengas una buena noche Esto es algo rarísimo Esto es algo muy raro Y a mí no me gusta No, no, no Bueno Monada De esta manera Terminamos el gameplay Del día de la fecha De Hot Wine Miami Ya estamos en la parte 2 Ya tenemos varias máscaras No entendemos nada A ver si Si tenemos algún recorte Acá Se escucha una explosión En el centro de la ciudad Aún no se sabe Si hay víctimas Hay varios destrozos Tan poquitas víctimas Que hay Incluyendo un perro Varios sospechosos Enmascarados Han sido vistos En No decíamos nada Varios ¿Cómo que varios? Si estoy yo solo Bien monada Ahora si Este ha sido El final de Hot Wine Miami Solo por el capítulo De hoy no es el final Vamos a seguir jugando Si Así que Espero que les haya gustado Dejen su like Dejen su comentario De que les parece Si ya no han jugado Obviamente no me cuentan Que es el final Si tienen consejos Para darme Compártelo en sus redes sociales Con sus amigos Así podemos seguir creciendo Y toda la monada Nos hacemos lajas Y todos los monos Adiós Oh nice work CJ Go 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.